Un aura amoroso de nuestro tesoro Un donce restoro al cor por heras Un aura amoroso de nuestro tesoro Un donce restoro al cor por heras 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 Dona a la vida de nuestro corazón. Piso, no, no, no. Piso, no, no, no. Piso, no, no, no. Una hora amorosa de nuestro tesoro, un donce ristoro al corporecerá. Una hora amorosa de nuestro tesoro, un donce ristoro al corporecerá. 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 Un donce ristoro al corporecerá.